asfixia sus deseos más profundos y viviéndoles energe para integrar los de otros, asimila pensamientos de otros, actitudes de otros, no son capaces de ser ellos mismos, no ser ellos mismos. Una fuerte identificación de este género lo aniquila, el yo personal podría generar conflicto interior, odio y rebelión contra aquella o aquella que nos roba nuestra libertad y nos impide valorar con nuestras propias alas, volar con nuestras propias alas. Este odio puede ser reemplazado a otros o vuelto contra nosotros y destruirlos. Voy terminando, ¿sí? Estamos, cinco minutos, ya, no, estamos fritos. Vamos a tener que hacer un segundo, ¿sí? Vamos a tener que hacer un segundo, ¿sí? Vamos a tener que hacer un segundo, ¿sí? Uy, no es disponible, ¿sí? Ustedes saben que no está bien, yo dije en la misa. Dije, yo por mí celebré la misa y la sanación todos los días, a pesar de los hermanos de esta parroquia, de otra, para que pueda, para que pueda. Agarraron vuelos, ¿sí? Ya. Vamos entonces, eh, dejar esto para segundo momento, ya, voy a hacer un resumen, ¿sí? Porque este tema, de verdad, es fuerte, es muy raro, por eso que estos temas me cuesta resumirlo y tomarlo como, pero bueno. Voy a hacer un resumen de lo conversado. La sanación interior, viento prohibida, es para caminar en la libertad. Hemos visto las heridas interiores, las heridas psicológicas, lo que causa el pecado de estas heridas a la misma y que va dañando de esta lejanía de Dios esta fieldad. Entonces, en la sanación es el paraguas, en lo que viene a sanar esa herida abierta, infectada. La sanación interior es venir a sanar, interiormente es herida. Por causa propia o del ambiente, crianza, la familia, maltrato, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay una lista de heridas. Yo no quiero nombrar las heridas que hay, porque aquí vamos a terminar todo en el... ...unicomio. Nos va a encontrar. Vamos a ir aquí, vamos a ir y todo. Aleluya. ¿Qué es entonces la sanación interior? Es una cuarta palabra, es restaurar el bien integrante de la persona. Es una transformación de nuestro ser íntimo con Dios que nos creó. No se trata de cambiar ni mucho menos borrar el pasado. No. Sería para volvernos más des... ...des... ...deseredados. Sino de cambiar los recuerdos que llevamos en el presente. De aquellas cosas que quisiéramos olvidar. Esas heridas psicológicas, esas heridas que nos han armado, que han sido provocadas por nuestros pecados. O, psicológicamente, actitudes de miedo, de rechazo, empatía, de sensualidad. Jesús puede cambiar nuestra experiencia actual, liberándonos de cada cadena de raciones. Contrasta, entonces, complementar la finalidad esencial adaptativa de la psicología, psiquiatría. Mientras la psicología moderna busca descubrir la naturaleza y la raíz de los males de uno, para ayudarlo a entender su propia realidad síntica, la sanación interior busca restaurar a la persona herida en la integridad que Dios quiere para nosotros. Busca no tanto reconocer sus males para aceptarlos, sino para curarse de ellos por el poder de Dios. ¿Y cómo se recibe? Mediante la oración. Mediante el amor de Dios de diferentes medios. La eucaristía, oración, consejos, pequeño grupo de oración, trabajo individual, el amor de los demás, sana inconscientemente. Y la función de la imaginación en esa oración, visualización, contemplación. No debemos ser, no debemos ver la imaginación únicamente con una distracción. Es facultad humana más valiosa como es el don de conocimiento que el Señor muestra en la oración. No es para ti, es para orar por otros. Si el Señor te regala el don de conocimiento de la persona a la que estás orando, no es para que te lo escondas, es para que ores al Señor por la persona en el momento. Para poder que esa persona sanada camine en libertad. Hay que muchas personas, si me ha tocado en el acompañamiento espiritual, que se guardan cosas de Dios. No hay que guardarlas. Sobre todo en la oración. Cuando el Señor aún no está haciendo oración y le muestra la herida del hermano, con mayor razón yo rezo por esa herida. Y la persona después le dice, padre, ¿cómo supo eso? Es el Señor que lo muestra, pero es no siempre. No siempre, porque aquí no queremos convertirnos en adivinos hermanos en lujos. No, eso no es de Dios. Nosotros somos para edificar la iglesia. Si el Señor permite los carismas y los goles dentro de la iglesia, es para edificar la iglesia. Para hacer la una en torno a Dios. Trabajando en libertad y en amor. Gracias, hermano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén.